Hay un tipo concreto de datos numéricos que Excel nos trabajará de una manera especial. Se trata de los datos que expresan fechas y horas. Por ejemplo, si yo introduzco en el teclado 12 barra 12 barra 2012, estoy queriendo expresar una fecha. Una fecha que Excel va a guardarse como dato de tipo numérico. De hecho, vemos que lo está ajustando a la parte derecha de la celdilla. Y va a tratarlo como dato numérico porque las operaciones que yo normalmente querré realizar con fechas y horas, o con la combinación de ambas, normalmente son operaciones aritméticas. Por ejemplo, la diferencia entre dos fechas será el número de días que han pasado desde la fecha anterior a la fecha posterior y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo introduzco 12, 2.25, Excel estará entendiendo que yo quiero poner, expresar una hora. Una hora que la representa también internamente, se la guarda Excel como un dato de tipo numérico. Por eso vemos que lo ajusta a la parte derecha de la celda y además, que quiere representar las 12 horas y 25 minutos, vemos que le ha añadido 0 segundos, aunque no me lo muestre porque yo no he introducido los segundos. Bien, datos que entenderá Excel de tipo fecha podrían venir de otra manera. Mira, por ejemplo, 7-7-2007. Bien, esto también lo va a entender como un tipo fecha y además, aunque yo lo haya introducido por medio de guiones, me lo va a representar de la manera que tenga definida la hoja de cálculo como representación por defecto de los datos de tipo fecha. Que en este caso vemos que es con doble cifra, o sea, puesto 0-7 y con barras en lugar de los guiones que yo había introducido. Bien, esto no será de mucha utilidad para que introduzcamos de la manera que introduzcamos por el teclado las fechas, él siempre lo entienda y los clasifique de una manera homogénea. Bien, ocurre, por ejemplo, si yo introduzco 12 del 13, por ejemplo, 12 del 12, entonces no le estoy indicando el año, con lo cual estoy indicando fechas de un año concreto. Bien, en este caso puede ocurrir que tenga un modo de representación diferente que es precisamente en este que nos indica con la abreviatura del mes con tres letras en lugar de con dos números. Vale, lo que podríamos también es introducir esta cantidad, 12 del 13, y entonces como no hay 13 meses, él piensa que le estamos dando la fecha con un formato invertido, con un formato inglés. Claro, lógicamente si le ponemos 14, 14, pues esto ya no va a entenderlo de ninguna manera como tipo fecha, entonces va a pensar que lo que le hemos introducido verdaderamente es un texto, el 14 barra 14, y entonces lo entiende de esa manera y nos lo ajusta a la izquierda. Por eso es muy fácil de reconocer lo que Excel ha entendido para nosotros comprobar que es lo que realmente se corresponde con lo que queríamos introducir. A lo mejor esto ha ocurrido por un error de teclado, un error de lectura, etc. Pero nos lo ajusta a la izquierda y vemos claramente que no lo ha entendido como fecha, no lo ha entendido como valor numérico. Bien, del mismo modo, pues tenemos muchas maneras de ponerlo, 7, por ejemplo, 7 de julio. Si lo introducimos de esta manera, él nos va a representar de la manera que tenga por defecto definida como representación de las fechas que no tienen años. Bien, a diferencia de, si hubiéramos puesto 7, guión julio, guión 2007, que en este caso nos lo traduce a la manera que tiene por defecto de representar las fechas que yo introduzco pues con el mes explícito y el año. Bien, todos estos son los modos que por defecto el Excel trabaja o tiene definidos que nosotros también podremos definir o podemos cambiar a nuestro gusto. Bien, vamos un poquito más allá. Por ejemplo, habíamos visto que 1 del 4, habíamos visto que podría tratarse de una fracción, pero 1 del 4 en concreto, si nosotros no decimos más, se trata de una cantidad numérica pero que se refiere al 1 de abril. Así es como lo entiende Excel por defecto. Lo mismo ocurre con el 1, 2.1, que lo entiende como 1 hora, 1 minuto, incluso 1 hora, 1 minuto, 1 segundo. Bien, sin embargo, nunca va a poder entender 1, 1, 1, 1. En este caso, va a pensar que nosotros hemos escrito un dato de tipo texto. Bien, vemos que en cada celdía hemos puesto un dato relativo a una fecha o en otras celdías hemos puesto un dato relativo a una hora. Bien, estos dos tipos de datos aparentemente diferentes son el mismo tipo de datos, solo el dato fecha y hora, porque puesto que cada fecha tiene asociada una hora, que si nos la ponemos de manera explícita serán las cero, y cada hora tiene también una fecha que será el cero que empieza a contar el Excel, que es una fecha determinada. Bien, nosotros en una misma celdilla, en una misma celdilla, podríamos combinar la utilización de fechas y horas. Por ejemplo, si introducimos 12 del 12 del 12 a las 12 y 12, en este caso lo va a entender como que estamos tratando o estamos especificando una fecha a una hora determinada, todo ello en la misma celdilla. Es un instante de tiempo, luego lo puede representar por la manera que tenga por defecto de indicar, lo que es esta que vemos aquí, con los días y meses con dos cifras y los años completos. Bien, podríamos también incluso decir 12 del 12 del 12 a la 1, 25, por ejemplo, Pm, espacio Pm. Bien, esto lo va a conocer, lo va a reconocer, que es a la... que le estábamos diciendo que era a la 1, 25 Pm, entiende el posmeridian como que es las 13 y 25. Bien, pero hay que tener cuidado puesto que si nosotros escribiésemos, por ejemplo, una muy parecida a la anterior, a la 1, 2.25, y aquí, por ejemplo, no dejamos un espacio en blanco y escribimos Pm, pues aquí ya no lo va a reconocer, porque el Pm necesita que tenga un espacio en blanco. Entonces, en este caso, va a volver a reconocerlo como si fuera un texto, un dato alfanumérico. Por eso hemos de tener un poquito de cuidado con el trabajo de estos, con el trabajo con fechas y horas, pero lo que hay que recordar fundamentalmente es que los datos de fechas y horas son datos numéricos y por eso Excel, cuando los reconoce como tales, los ajusta a la parte derecha de la pantalla, que además Excel, por defecto, los representa con un determinado formato que, aunque podremos cambiar, en muchas ocasiones no coincidirá con el método que nosotros lo introduzcamos por el teclado, pero sí que al menos mantendrá la homogeneidad dentro de una colección de datos y que hay que tener cuidado con el modo en que introducir los datos de tipo fecha y hora, puesto que es muy fácil que, si yo me equivoco, me salgo de rango en alguna de las cifras, pues no pueda entenderlo Excel como fecha y hora y entonces lo entendería como un literal, como un tipo texto, como un dato alfanumérico.